Ah, ya está grabando. Bueno, sean bienvenidos a Antiescarcha. Bien, el que vaya a tolgar. Obviamente al caer la gente, bueno, sabe un qué. Es popular. Entonces, bueno, este es para avisarles que, bueno, estaba yo en internet, mi primo se estaba buscando, genial, lo de América, estaba buscando acerca de los 100 mejores guitarristas, vocalistas y bandas de la cumbia villera. O bueno, no, de heavy metal, perdón. El caso es que, bueno, se me ocurrió de pronto buscar acerca de los 10 mejores DJs del mundo mundial y creen, bueno, Skrillex, que me imaginé que estaría ahí. Bueno, como no saben, bueno, Skrillex es mi DJ favorito de música dubstep. Ya después les explicaré lo que es el dubstep. De hecho, Gabriel, vamos a sacar un homenaje y gracias porque, bueno, él estuvo cuando el funeral de Oscar de la Hoya, ¿no? Entonces ya saben que, en fin, bueno, lo que sea. El asunto es que Skrillex, señoras y señores, no me queda más que decirles que él está entre el tercer lugar después de David Guetta y Tiesto, pero él está en tercer lugar. Sí, el tercer lugar de los 10 mejores DJs. Así que, bueno, esto hay que celebrarlo con cómo lo vamos a celebrar. Vamos a invitar a gente como La Roca, a gente influyente como mi abuelito Carlos Slim, que, bueno, cuando yo le dije la noticia, bueno, él salió corriendo, aunque estaba en el baño bañándose, haciéndose lo que todo el mundo se hace en el baño, bueno, salió corriendo desnudo y le dijo a su vecina y aunque tenía esa cosa colgando de fuera, no importa, pero ahí se lo dijo a ella. Así que, bueno, esto, pues, yo les invito a la fiesta, que, este, vivimos en Chinchebrava, número 257, arroba hotmail.com. En esa dirección nos pueden encontrar para que, bueno, próximamente, pues, vamos a hacer un aspecto de X y vamos a inventar a, vamos a invitar a Skrillex, a Fran Enix y a, y a mí, ¿no?, porque obviamente yo lo voy a organizar, yo tengo el dinero. Pues, claro, no, no me cuesta nada gastar 10 millones de dólares para una fiesta de ese calibre. Así que, bueno, nos vemos, cuídense mucho, bye, hasta la vista, me, ya, si ya saben si, bueno, feliz navidad, próspero fin del mundo dos mil, ah, genial, es otaku, descarte, ya la voy a buscar, bueno, acaso, yo creo que ya la tengo agregada. Bueno, el asunto es que, bueno, feliz navidad, próspero año nuevo, este, dos mil, próspero fin del mundo dos mil doce, y si acaso llegamos a, después de 20 de diciembre, pues, ya les subí un video sobreviviendo, junto con Chuck Norris y Chabelo. Así que, bueno, nos vemos, bye.